Gracias a la escritura he leído, usted no está en un sanatorio o en un manicomio. Es posible, es posible. La literatura ha sido mi alienista. Es la actividad que de alguna manera me permite vivir en buena relación con mis fantasmas, mis fobias, mis traumas. A otras personas pues eso se los curan los psicólogos, los psicoanalistas, el alcohol, las drogas. Yo creo que a mí la literatura me resuelve de alguna manera los problemas. No, no me los resuelve. Me permite vivir con los problemas, acomodarme con ellos. Y creo que eso es lo que hace una vocación. Cuando una vocación es muy fuerte y se impone y organiza la vida de una persona, pues eso canaliza todo lo que hay en ella, lo bueno y también lo malo. Su obra antes de los 30 años fue portentosa, un poco más, y era usted López de Vega, ¿no? Quiero decir, escribía mucho, ¿no? Escribía mucho, sí, desde muy joven, es verdad. Porque, bueno, yo descubrí la vocación muy joven, creo que incluso de niño, pero más como lector, ¿no? Al principio que como escritor. Aprender a leer a mí me cambió la vida. Yo siempre recuerdo, tenía 5 años en Cochabamba y recuerdo todavía el maravilloso enriquecimiento de la vida gracias a las aventuras que me hacían vivir a mí los libros que leía. Y desde entonces, pues sí, la literatura, la ficción, esa vida alternativa que crea la imaginación ha sido un refugio maravilloso y probablemente nada me ha hecho gozar tanto, nada ha enriquecido tanto mi vida como esa vida paralela, inventada, la vida de la literatura, ¿no? Hasta llegar a travesuras de la niña mala. Mi última novela, efectivamente. Su última novela. Bien. Y en su última novela está el verdadero rostro del amor. Bueno, una de las versiones posibles del amor. El amor pasión, el amor loco, el amor que ocupa toda la vida, que marca una existencia. No todos viven ese tipo de pasiones, ¿no? Claro. Pero esta es la que se describe en esta novela, sí. Porque el amor tiene muchos rostros, ¿verdad? Muchos rostros, sí. Y usted los ha conocido casi todos. No, no, creo que son demasiados para que una sola persona los conozca. Pero siempre me... Bueno, siempre no, pero mucho tiempo estuvo dándome la vuelta a la cabeza la idea de escribir una historia de amor que creo que es uno de los temas más difíciles de la literatura por la enorme carga de obras maestras con este tema, pues que gravitan en la historia de la literatura, ¿no? Es muy, digamos, fácil caer en lo trillado, en lo convencional, en toda esa mitología que los románticos inventaron para el amor. Así que era un desafío que me daba vueltas a la idea de escribir una historia de amor moderno, un amor tal como se puede vivir o se vive en nuestra época, muy distinta de la del siglo XIX, de la del siglo del romanticismo, ¿no? ¿Usted ha conocido el amor? Sí, lo he conocido y debo al amor quizá los momentos más exaltantes, más intensos, también más desgarradores de la existencia, ¿no? ¿Los momentos más hermosos de su vida van asociados al amor o a los premios? No, a los premios no, pero sí a la literatura. Ha sido tan intenso como el placer que me ha producido el amor, ¿no es cierto? Son cosas distintas, la literatura pues son fantasmas, el amor son personas de carne y hueso y quizá nada es tan auténtico, tan vívido como una persona de carne y hueso a la que uno ama y por la que se siente amado. Creo que es la experiencia suprema, pero algo de eso vivo también con la literatura y gracias a la literatura, ¿no? O sea que el amor existe. Sí, el amor existe y es probablemente la experiencia más importante que puede vivir un ser humano, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, yo creo que el amor enriquece el contorno, da de pronto a los actos más nimios, más triviales, más tontos, a una riqueza, una intensidad, una profundidad. Cuando uno está enamorado y se siente amado, pues la vida cambia de color, cambia de temperatura, todo parece a uno sonreírle y estimularlo y hacer la cosa más tonta. La vida puede de pronto cobrar para uno una trascendencia extraordinaria. Ese es el milagro del amor, ¿no? ¿De qué nace el amor? ¿Qué busca? Es un misterio. Es un misterio. En realidad no hay manera de saberlo porque el amor es una actividad que compromete enteramente a la persona humana. Está el cuerpo, están los deseos, los instintos, pero hay algo también espiritual. También la inteligencia, las ideas, de alguna manera contribuyen a la pasión, las sirven. Creo que es muy difícil definir exactamente lo que es el amor, pero lo que sí sabemos es que es un quehacer o un estado en el que la personalidad entera se involucra, ¿no? ¿Es lo máximo que ha hecho usted por amor? Señor, estuve a punto de enrolarme en la legión extranjera. Sí. Ahora me río yo, pero en París. Fui incluso hasta... Viví en París. Viví en París en esa época y fui hasta la plaza de Danferro, llegó donde estaba uno de los centros de reclutamiento de la legión extranjera y llegué hasta la puerta y todavía se me ponen los pelos de punta cuando pienso que pude haber cruzado ese umbral y haber firmado. Eran cinco años por lo que habían que firmar. Bueno, probablemente no hubiera salido más, pero estuve a punto de hacerlo. Es probablemente la cosa más loca que he hecho por amor. ¿Y ha llegado a conocer a la mujer? ¿Sabe ya lo que es una mujer? No, es un ser muy misterioso, es un ser muy... Bueno, el hombre también, ¿no? Es un... Georges Bataille, un escritor francés que yo admiro mucho, decía que el ser humano es el ser donde las contradicciones se funden y confunden. Las cosas más absolutamente incompatibles de pronto están allí, se articulan y... Pero creo que ese misterio es uno de los grandes acicates que tiene el amor, ¿no? Cuando uno ama, trata de conocer al ser amado y el ser amado se escabulle, se hunde dentro del misterio. Es muy difícil realmente llegar a conocer cabal totalmente a otra persona, ¿no? Uno se acerca mucho con el amor, se acerca mucho con la amistad, pero hay algo que queda, una cierta dimensión del ser humano que queda lejos siempre, ¿no? ¿Triunfó de una manera rotunda, Vargas Llosa, en la literatura y fracasó en la política, o no? Bueno, fracasé en la política, es evidente, sobre eso no cabe ninguna duda. He tenido mucha suerte en la literatura, sin ninguna duda, he tenido mucha suerte, debido a muchas circunstancias ajenas a mí, el que mis libros circularan. Una de ellas, por ejemplo, España. A mí no me hubiera ido como me ha ido si no hubiera tenido un editor como Carlos Barral, que en los años 60, pues, descubrió la literatura latinoamericana e impulsó enormemente la difusión de mis libros. Sin una persona como Carmen Balcels, un personaje que es ya mítico en España, ¿no? Una gente literaria que también ha promovido a los escritores, entre ellos a mí, de los que se ocupaba. Bueno, y los lectores y los críticos españoles, ¿no? A los que yo les estoy muy, muy agradecido, porque fueron realmente los que han dado a mi obra una difusión que yo nunca soñé que tendría, ¿no? O sea, ha habido una serie de circunstancias que me han favorecido mucho, y también el hecho de haber trabajado, ¿no? Con mucho tesón, con mucha perseverancia toda la vida, ¿no? ¿Por gratitud se hizo español? No, me hice español por necesidad, porque el presidente Fujimori, a quien yo había atacado mucho desde que se convirtió en un dictador, amenazó con quitarme la nacionalidad. Hubo incluso en el Congreso, el Congreso fantoche que él tenía, una moción para privarme de la nacionalidad, y hubiera quedado yo convertido en un paria, ¿no? Una condición que no es nada recomendable, sobre todo en esta Europa un poco paranoica con los inmigrantes. Entonces pedí al gobierno español que me diera la doble nacionalidad, peruana española según un acuerdo que hay en el siglo XIX. Y le estoy muy agradecido yo a Felipe González, que fue el que realmente hizo que este trámite se me diera muy rápidamente, y entonces a mí y a toda mi familia nos dieron la doble nacionalidad, con lo que quedé yo protegido contra el riesgo de volverme un paria, ¿no? ¿Es posible enamorarse de alguien que miente? Sí. Es posible enamorarse de alguien que miente y comete toda clase de crueldades. Que no puede ser fiel. El amor puede tener un componente masoquista, de hecho en muchos casos lo tiene, o sádico. En el amor se vuelca todo lo que somos, lo mejor, pero también lo peor que tenemos, ¿no? A usted le ha pasado el enamorarse perdidamente, ¿no? Me ha pasado desde luego, claro que sí. De alguien que no lo merecía. Bueno, no me atrevo a llegar a esas intimidades. O al revés. Pero creo haber vivido los grandes tumultos del amor. Los grandes tumultos, las revoluciones afectivas, emocionales, que el amor provoca sin ninguna duda, y desde luego no lo deploro, aunque el amor pues me ha hecho feliz, también me ha hecho muy infeliz, pero sin embargo me ha hecho vivir más intensamente que muchas otras cosas, desde luego, ¿no? ¿Qué está pasando en América Latina? Pues que ha resucitado otra vez el populismo, esa visión ingenua de que la única manera de traer la prosperidad, la modernidad es o mediante la violencia, o mediante recetas que la historia ha demostrado son absolutamente inservibles para lo que se quiere conseguir. En estos momentos, pues, nacionalizar empresas, convertir al Estado en el empresario, en el gran fiscalizador de la vida económica. Cuando esas políticas han empobrecido ferozmente a los pueblos y han creado dictaduras que no conoció jamás el pasado, ¿no es verdad? Es una absurdidad total, y sin embargo en América Latina ese tipo de recetas están resucitando. En algunos países, no en todos, esperemos que ese renacimiento del populismo no prospere, ¿no? O el resucrimiento de los dictadores. Exactamente, es una de las consecuencias que puede tener, por desgracia, el populismo. El populismo en algunos casos puede derivar hacia una dictadura, como está ocurriendo en Venezuela, de hecho ya el gobierno de Hugo Chávez, aunque tenga unos orígenes democráticos, pues eso diría mucho más una dictadura que una democracia, o puede provocar levantamientos que resuciten el militarismo de nefasta memoria en América Latina. Las dictaduras militares son una de las razones principales de nuestra pobreza, de nuestro atraso, de nuestra marginación. Así que hay que, yo creo, resistir ese populismo de una manera muy enérgica. Pero afortunadamente hay muchos países en América Latina donde el populismo no ha prendido, Chile, por ejemplo, y al contrario, hay unas políticas modernas, sensatas, que están trayendo beneficios al país, ¿no? Yo le digo Fidel, ¿y usted qué me dice? Dictador. El dictador más largo de la historia de América Latina y uno de los más largos de la historia del mundo. Pronto va a cumplir 50 años en el poder. 50 años. Bueno, ahora creo que son 49, pero el próximo año pues serán 50 años, o sea, medio siglo, casi cuatro generaciones de cubanos no conocen sino la dictadura. Me encantaría seguir con usted, pero ya sé que no para. Tiene usted una marcha extraordinaria. Muchas gracias, buenas noches, buena suerte. Muchas gracias también, muchas gracias. Y suerte también para Travesuras de la Niña Mala. Gracias. Bueno. Gracias. 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 Gracias.